De juerga. En la taquilla. La entrada. La sesión de madrugada. Días laborales. Vísperas y festivos. El carné de estudiante. El día del espectador. Venta anticipada. ¿Qué pone? ¿Hay entradas para el circo? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora empieza la primera y última sesión? ¿A qué hora termina? ¿Hay descuentos para estudiantes? ¿Cuánto cuesta una entrada los sábados? Salir. ¿Vas al partido? ¿Te apetece ir a la piscina? ¿Al cine? ¿Cuándo quieres ir? ¿Dónde quedamos? De acuerdo. Hasta luego. ¿Qué quieres hacer entonces? Opiniones. A mí me encanta el fútbol. Es muy emocionante. Prefiero las películas de acción. El cine es caro. Me encantaría ir. Bueno, no lo sé. Me gustaría más. Me gustaría, pero tengo muchos deberes. No me gusta nada. ¡Ay, qué bueno! ¡Eres muy majo, maja! ¡Fenomenal! Fue súper fantástico. Divertidísimo. Me divertí mucho. Me gustó bastante. Fue regular. ¡Qué desastre! Fue fatal. Fue muy emocionante. Aburrido. Lo pasé bomba. Muy mal. Las películas. Una película de... Acción. Amor. Animación. Ciencia ficción. Guerra. Terror. Una película policiaca. Dejar un recado. Te llamó Juan. ¿Quieres saber si vas al concierto? Llámale. Llámala. Te llamará mañana. Te llamaré este fin de semana. El número es... La prensa. El periódico. La revista. El TVO. Los lectores. La revista femenina deportiva. La revista de informática. De automóviles. Mi revista preferida es... Es una revista mensual. Semanal. Sale todas las semanas. Tiene información sobre todo. Tiene artículos sobre belleza y moda. Tiene entrevistas con las estrellas. Se trata de la nutrición y la salud. Las telenovelas. Pilar es romántica, simpática, sincera, modesta. Alejandro es violento, antipático, malo. Mercedes es cruel, egoísta, orgullosa, arrogante. X murió, fue a la cárcel. X sale. Se enamora. Se casa con Y. Y está embarazada y no se sabe quién es el padre. Las cosas no van bien entre. Va a haber una lucha entre. X explicará a su marido, mujer, que... Van a separarse, divorciarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!